¿Qué opinas de la Comisión Unitaria? La verdad es que es tan exagerado ese comunicado que han ido colgando por ahí, por las paredes y por los portales, es tan exagerado que a estas alturas nadie se lo puede creer. Yo dije efectivamente que podrían sobrar en torno a 800 trabajadores, pero por una razón muy sencilla, en Leganes están externalizados prácticamente todos los servicios municipales, por lo menos los de importancia, y me refiero a medio ambiente, limpieza viaria, recogida de basuras, por ejemplo mantenimiento de las calles, la pavimentación, el asfalto, etc. Los contratos grandes de mantenimiento están todos externalizados, entonces realmente el Ayuntamiento solo necesita personal de gestión de servicios centrales. Hay 1.800 empleados municipales, la plantilla no ha dejado de crecer cuando se han ido externalizando la práctica totalidad de los servicios. Yo creo que esto es una realidad, no significa que vayamos a despedir mañana a 800 trabajadores, pero sí que debemos tener en cuenta que la plantilla está sobredimensionada y que en el futuro tiene que tender en principio a estabilizarse y después a disminuir. Es decir, bueno, hay una pretensión que tienen los sindicatos mayoritarios del comité de empresa, que es funcionalizar, o mejor dicho, consolidar a 180 interinos. Y además consolidarlos, para ello significa consolidación. Un proceso de consolidación, bueno, pues es dar una oportunidad a unos interinos para que demuestren en competencia con externos que son los mejores. Se les reconoce, pues en una pequeña parte, los servicios prestados y ya está. Pero claro, la pretensión de Comisiones Soberas y de UGT es que se haga un proceso de consolidación para que los 180 interinos que hay se queden los 180. Oiga, mire, es que esto me suena a las oposiciones de 10 auxilios administrativos, de 2 y de 6, que 4 meses antes de las pruebas de conocimientos ya sabíamos quiénes se las iba a sacar. Es decir, no podemos ir por la vía del fraude en primer lugar y en segundo lugar tenemos que concienciarnos todos de que la plantilla está sobredimensionada porque tenemos los mismos trabajadores o más que hace muchos años cuando prácticamente todos los servicios municipales se prestaban directamente a través del ayuntamiento. Es decir, esto nadie lo puede negar y es una grave carga para las arcas municipales y para el presupuesto. Realmente el capítulo 1, que son los sueldos salarios y en fin, todo lo relativo a personal, se lleva prácticamente el 50% del presupuesto real de ingresos. Entonces, eso merece una reflexión y merece actuaciones en ese sentido, de ir reduciendo en la medida de lo posible gradualmente la plantilla y esos costes de personal para el ayuntamiento. Desde que usted asumió la alcaldía, las asociaciones de vecinos le han reclamado reuniones. Creo que ya se ha producido una reunión con la Federación Local de Asociaciones de Vecinos. ¿Qué sensaciones le han transmitido? Bueno, vamos a ver. Es decir, las asociaciones de vecinos tienen que comprender que la primera prioridad del gobierno es, cuando se constituye, empezar a constituirse, empezar a delegar áreas y ver cómo está el ayuntamiento. Por lo tanto, si a mí la Federación de Asociaciones de Vecinos me pide una cita prácticamente dos o tres días después de que tomo posesión, pues mi prioridad no es darles la cita al día siguiente. Es decir, eso ellos lo tienen que entender. Bueno, pues sacar una prensa que no nos recibe el alcalde. Bueno, el mes pasado, bueno, pues si ya os recibiré, tranquilos, ¿no? De hecho ya les he recibido. Aunque lamento decir que su principal preocupación parece ser las subvenciones de publicidad a sus revistas y cuántos locales gratis les vamos a dar. Hombre, yo creo que las asociaciones de vecinos, lo primero por lo que tienen que interesarse es por plantear propuestas serias al equipo de gobierno y al pleno para considerarlas y para sacarlas adelante. Si verdaderamente representan los intereses, las preocupaciones y las demandas de los vecinos. Si representan otra cosa, pues entonces ya habría que considerarlo con más calma. ¿Ha solucionado el ayuntamiento el tema del antiguo coche de alcaldía? ¿O dónde está? ¿Se ha solucionado? Porque usted anunció en julio que prácticamente tenía un convenio con la empresa, pero esto no sé si se ha llevado a cabo o cómo está este asunto. Bien, únicamente se pagó alquiler hasta septiembre y desde el mes de septiembre no se ha pagado ni un solo euro. Además, estamos en vías de resolver ese contrato con la empresa por varios incumplimientos. Uno de ellos muy grave por parte de la empresa, como es dar de alta el vehículo como alquiler sin conductor para pagar menos impuestos cuando en realidad lo tendría que haber dado de alta como coche de renting, que tiene un tratamiento fiscal diferente. Este es uno de los muchos, ya los iremos detallando a su debido tiempo, pero sí que quiero dejar claro que el antiguo coche de alcaldía, tanto el C6 como el de sustitución, están devueltos a la empresa y actualmente uso un Opel Vectra de policía local. Hasta ahí es donde creo que se puede decir y queda bastante claro. El contrato se resolverá y de momento no va a costar ni un solo euro más al ayuntamiento. Ayer la concejala de obras denunció en comisaría el robo de unos documentos en un bolso. ¿Desde el ayuntamiento se va a abrir algún tipo de expediente para esclarecer este asunto? Bien, esto es un hecho gravísimo, que hurgan en el bolso de una concejal para ver qué hay, para sacar documentos que después acabaron en el grupo municipal de Izquierda Unida, en un sobre de correo interior. El portavoz de Izquierda Unida nos hizo saber esta circunstancia, nos devolvió estos documentos, cosa que ya le agradecimos en nota de prensa, reitero el agradecimiento por la lealtad institucional, como no podía ser de otra manera. Es un hecho grave que desaparezcan documentos oficiales del despacho y dentro del despacho del bolso de una concejal. Naturalmente lo hemos denunciado a Policía Nacional y sí que se ha abierto un expediente informativo para averiguar quiénes son él o los responsables. de esto que no cabe calificar otra forma más que de delito. de esto que no cabe calificar otra forma más que de delito.